Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se le abrirá la puerta al que llama. En este espacio te conduciremos a esta bella oración para que el Señor pueda darte aquellas cosas que anhelas. Entrega al Señor tu corazón en este espacio, tu corazón que pide, que anhela, que sueña, que busca y que toca la puerta, porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Bienvenidos a este espacio de oración. Bajo el cielo claro, la luna te observará, alza tus manos alto, Él te escuchará. El viento susurra suave, tu corazón hablará, cada deseo guarda, Él te lo cumplirá. Viva y recibirás, con amor Él te dará, cada sueño cumplirás, solo tienes que confiar. Todo poderoso es tu camino iluminará, con fe y sin temor, tu alma levantará. La noche se vuelve el día, y todo cobrará color, su luz en ti brilla, nunca sientas temor. Pide y recibirás, con amor Él te dará, cada sueño cumplirás, solo tienes que confiar. Todo poderoso es tu camino iluminará, con fe y sin temor, tu alma levantará. La noche se vuelve el día, y todo cobrará color, su luz en ti brilla, nunca sientas temor. Viviré y recibirás, con amor Él te dará, cada sueño cumplirás, solo tienes que confiar. Todo poderoso es tu camino iluminará, con fe y sin temor, tu alma levantará. Hoy el Señor te dice, que pida, el Señor te habla a tu corazón, Él sabe que tienes grandes anhelos, quieres cumplir tus deseos, y has visto que por más que has luchado con tu propia fuerza para alcanzar esos sueños, notas que no se realizan, ha buscado diferentes formas de cómo alcanzar aquello, de cómo abrazarlo y sentirlo en ti. Hoy, has luchado mucho por alcanzar tus sueños, y has visto que con tus propias fuerzas no puedes. Es el momento que el Señor te habla a tu corazón, y te dice, Ríndete a mí, entrégate a mí, yo levantaré tu vida. Hermanos, hermanas, Dios nos demuestra el amor que siente por nosotros. Sí, el amor abrazador que siente por ti. Un amor que salta hasta la vida eterna. Es por eso que hoy el Señor quiere que toques la puerta. Él sabe que te has esforzado, que has tratado de alcanzar aquello, y que no puedes. Él ha observado tu frustración, tu cansancio, tu agobio. Él conoce todo dentro de ti, y Él ha visto como las puertas se te cierran. Cada vez que tocas una puerta, sientes dolor en tu alma, porque te esforzaste, deseaste que esa puerta se abriera. Y hoy te sientes con dolor, porque en vez que las puertas se abran, sientes que se están cerrando. Pero hoy, el Señor te abre el corazón, y entra allí un regalo, un regalo poderoso, que es el Espíritu Santo, para que cuando enfrentes las contiendas de la vida, esos deseos que quieres alcanzar, seas iluminado, iluminada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dará la sabiduría, para poder alcanzar aquello que tanto anhela. Hoy el Señor te dice, pide, como un niño le pide a su padre. Que padre, viendo a su hijo con hambre, y su hijo le pide pan, ¿no se lo daría el padre? Sí, sí, se lo daría con todo su corazón. Y si nosotros, que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué no haría el Padre Celestial por ti? Él te dice, pide, y Él te hace saber este conocimiento. Él tiene mucho para ti. Él tiene cosas interminables para ti. Cosas que no te imaginas. Es por eso que el Señor te dice, pide, porque tengo mucho para ti. Tengo tantas cosas hermosas, preparada para tu corazón, para tu vida. Hoy el Señor te dice, pide, y recibirás. Busca, y encontrarás. Tal vez ha buscado en otros horizontes. Y te has olvidado de tu Señor, de tu Dios, de tu Creador, que hoy te dice, pídeme a mí, búscame a mí, y encontrarás aquello que te brinda gozo, que te brinda júbilo, que te brinda felicidad, búscame a mí, y encontrarás todo, todo lo que necesita tu alma. Amado oyente, abre tu corazón al Señor, y dile, Padre, estoy dispuesto a que tú me des lo que tienes preparado para mí. Hermano, no te compliques en pensar si el Señor podrá darte aquello o lo otro. El Señor es el dueño de todo, dueño del oro y de la plata. Él quiere darte tantas cosas, pero necesitas preparar tu corazón para Él. Necesitas entregar tu corazón al Señor. Él te dice que vas a recibir. Y hoy el Señor quiere darte aquellas cosas que pensaste que jamás la alcanzaría. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra, quizás tratando de encontrar aquello que te daría la satisfacción de sentirte feliz, te has encontrado con tantas cosas dolorosas. Buscando tus anhelos, te encuentras con el dolor, te encuentras con la tristeza, la depresión, la soledad, la angustia y un vacío que no sabes cómo llenarlo. Has buscado tanto en este mundo y solamente has encontrado traición, rechazo. Te has sentido inferior que los demás que te echan a un lado y se olvidan de ti. Amado oyente, busca en el Señor y encontrarás. Busca en el Señor y hallarás. Hallarás aquello que necesita tu alma. Hallarás la sanidad de tu corazón. Hallarás el milagro. Hallarás la libertad. Sí, busca en el Señor y recibirás. Toca la puerta. Y esa puerta que por muchos años ha estado cerrada en tu vida. Esa puerta donde piensas que al abrirse, tu cansancio terminará. Pero se mantiene cerrada muy fuerte, con cadenas. Está cerrada esa puerta. Y dices, no podré abrir esa puerta, ya no tengo fuerzas. He intentado de muchas formas, de muchas maneras. Y esta puerta no se abre, mira a tu alrededor. Confía en el Señor. Quizás esa no sea la puerta que el Señor tiene para ti. Quizás piensas que detrás de esa puerta encontrarás la salud o esa felicidad que necesitas. Pero no puedes ver detrás de esa puerta. Dios sí puede ver detrás de esa puerta. Y lo que Dios está viendo detrás de esa puerta, Él sabe que te hará mucho daño. Que no es lo que verdaderamente tu alma necesita. Por eso, mira hacia el otro lado. No sigas forzando esa puerta. Mira a tu izquierda, a tu derecha. El Señor ha colocado nuevas puertas para ti. Nuevas opciones de búsqueda. El Señor tiene puertas de bendiciones preparadas para ti. Y por una puerta, de esas que tantas veces has tocado, por una puerta que se haya cerrado, Dios te abre muchas puertas más. Solamente Él sabe tu futuro y tu mañana. Él sabe todo lo que existe detrás de cada puerta de la vida. Sabe si hay dolor, desgracia. Y es por eso que en ocasiones, el Señor que abre puertas, también te cierra puertas. Y las puertas que el Señor te cierra, es porque allí, detrás de esa puerta, dentro de esa puerta, hay tanto dolor para ti, que Él sabe que quizás no puedes cargar. Él te va a permitir entrar por las puertas que realmente encontrarás allí dentro, la fortaleza, la potencia. Y Él sabe que eres capacitado para enfrentar cualquier tipo de situación que te encuentres dentro de esa puerta. Es el momento de abrir la puerta que el Señor ha colocado frente a ti. Esa puerta está llena de bendiciones para ti. Esa puerta tiene grandes cosas para ti. Quizás pensaste, esta tenía que ser la puerta, aquella tenía que ser la puerta. No, el Señor tenía una puerta en especial para ti. Pidan y se les dará. A todo el que pide al Señor, Dios le da. Le da su gracia, le da su amor y prepara algo tan especial. En ocasiones, Él nos da exactamente lo que pedimos. Pero en las mayorías de ocasiones, el Señor no nos da lo que pedimos. Más bien, nos da algo mejor que lo que pedimos. Dios, pidan y se les dará. Dios habla en plural. Habla a todas las personas. Toda persona que me está escuchando ahora, el Señor le está diciendo, pidan. Que pidan, que pidan tus hijos, que pidan tu hermano, tu hermana, tu padre, tu vecino. Los que viven a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, a todos ustedes. El Señor le está diciendo, pidan. Pidan, Dios les dará. Busquen y hallarán cuando muchas veces en la vida, busca la felicidad. Te has dado cuenta que, en muchas ocasiones, en vez de hallar felicidad, hallas dolor. Y allí, en aquello que encontraste, que pensabas que eso era la solución, solamente hallaste odio, dolor, angustia. Y no salieron las cosas como tú esperabas. Por eso, el Señor te dice que, al pedir confíes en Él, Él sí te dará lo que, verdaderamente, tu alma, tu corazón anhela y necesita. Él te dice, llámame. Yo te voy a responder. Llamen, y se les abrirá la puerta, aquella puerta que no se ha querido abrir, aquella puerta de la bendición. Entremos a la puerta de la bendición confiando en Dios. Entremos a la puerta de la bendición clamando a Dios. Y yo lo adoro contigo. Y yo lo clamo contigo. Y yo le pido a Él que derrame su favor sobre nosotros, porque hoy vamos a permanecer pidiendo. Hoy vamos a permanecer llamando. Hoy vamos a permanecer buscando, pero no en las cosas del mundo. Más bien, buscando en Dios. Pidiendo en Dios. Llamando en Dios. Nosotros hemos tenido la experiencia de llamar a amigos en momentos de dolor. De llamar a familiares en tiempos de crisis. ¿Y quién nos responde? ¿Quién nos responde? El problema, que tienes una enfermedad, se alejan de ti. Y buscas personas, amigos, para que te ayuden en algo. Y es como si todo se desaparecieran. Ahora Dios te está diciendo en esos tiempos de dolor. Pero cuando le pidas al Señor, pidele creyendo que eso que pides se va a manifestar en ti. Pidele al Señor con tanta fe, con tanta seguridad, así de tan grande que es tu dolor, que es tan grande tu situación. Más grande debe ser tu fe y tu confianza en el Señor. Él dice que vas a recibir, no vas a recibir angustias como la has recibido del mundo. No vas a recibir rechazo como lo has recibido de tu familia, de tus amigos y compañeros. Vas a recibir bendiciones, vas a recibir alegría, vas a recibir felicidad, vas a recibir armonía, paz, gozo, milagros, sanidades. Dios te dice que vas a recibir y Dios abre un caudal de grandes bendiciones para ti. Recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús, recíbelo. Pídele a tu Padre y estás inmediatamente recibiendo su poder. Pídele, 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 confía en Él porque el que busca en el Señor encontrará en Él su poder, su gloria, sus dádivas, sus favores. Y lo más importante, la vida eterna. Encuentra en el Señor lo que necesita y vas a recibir y verás que la puerta se abrirá. Porque has sabido llamar. ¿A quién llamar en el momento necesario? Cuando te venga la crisis, la enfermedad, ese tiempo difícil, llama al Señor. Porque el Señor está listo para responderte. Está listo para acudir a ti. Sí, pero Él quiere que le pidas y que confíes en Él. Porque el mundo quizás te ha rechazado tanto, ha volteado tanto contra ti, que hoy ya no tienes fuerza para buscar aún ayuda en alguna persona. Pero ahora el Señor te dice, búscame a mí. Porque acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan o le daría una culebra cuando le pide un pescado. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos, dice el Señor. Ahí está toda la ley y los profetas. Es el momento de pedir. Porque si usted, que es madre, que es padre, le da a sus hijos un pan, cuando le pide un pan, Dios con mayor razón dará a usted lo que le pida. ¿Te sientes que ya no puedes más? ¿Siente angustia en tu alma? ¿Sientes que ya no tienes ese deseo de anhelar aquello que con tanto amor deseabas? Porque ya sientes que la vida se te va, que no tiene sentido. Es el momento que comiences a aumentar tu fe. Este es el momento que le pides al Señor. Señor, ayúdame, necesito de ti, necesito de tu amor. Necesito que me ayudes a levantar, porque ya no puedo más. Señor, ayúdame. Dile al Señor. En tu corazón allí profundamente, dile Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, necesito de ti, necesito que me abraces, necesito que me encuentres, porque me siento perdido, háblale a Él. Que en estas oraciones y reflexiones que estamos haciendo para ti, como petición para el Señor por ti, por tus deseos, por tu familia, van a caer en las manos de Dios. Y Dios reparará, Dios transformará, Dios te guiará. Haz esta reflexión dentro de ti sabiendo. Amado Señor, hoy queremos confiar en ti, confiar en tu palabra, confiar en tu amor, confiar en tu plenitud. Señor, desarrolla en nosotros la capacidad de buscarte más. Amado Señor, estamos en oración. Sí, Señor, estamos confiando en ti, sabiendo que tú estarás con nosotros y con esa mujer, con ese hombre que nos está escuchando ahora. Tú estás con ellos. Pedir, hermano, significa que debemos orar. Cuando la Biblia habla de pedir, hablamos de orar. Significa que debemos orar a Dios con humildad, sí. Con esa confianza, con esa guía del Espíritu Santo. Hallaréis en el Señor. Señor, cuando buscamos a Dios, debemos de buscarlo con sinceridad. Él se revela a aquellas personas que lo buscan con sinceridad. Podemos encontrar en Él todo consuelo, toda la dirección, toda la fortaleza. Ahora vamos a encontrar en Él el propósito, el propósito de estar también en su presencia. Debemos orar, no es solamente presentar peticiones a Dios y ya, es orar, es dejarnos guiar por Él. Es también expresar alabanza, adoración y confianza en Dios. Sabes, que al llamar a Dios, reconocemos su soberanía y su autoridad. Dios promete abrirte puertas. Dios promete proveerte. Dios te promete guiarte y concederte lo que necesitas. Acude a Él ahora. En esta oración acude a Él. Pero debemos estar dispuestos a seguir su plan. Incluso cuando no entendamos lo que está pasando. Hermanos y hermanas, motívate a mantenerte en oración y llevar una vida de oración y confianza. Una vida de búsqueda. Una búsqueda constante de Dios. Confiando en que Él responderá de acuerdo a su voluntad perfecta. Es una llamada a perseverar. Es una llamada a mantenerte en medio de las complicaciones. Dios te ama, recuérdalo. Dios está contigo. Seguimos orando por tu familia. Seguimos orando. Hoy es un día de bendición para cada uno de nosotros. Hoy es un día de clamor al Señor porque Él nos da un mandato. Y este mandato es de pedir. Y pedir es orar. A usted que se está conectando ahora, confía en el Señor que está contigo. Estamos orando para que el Señor toque nuestras peticiones, nuestras oraciones. Porque Él nos dice en Mateo 7.7. Y Dios te pide y Dios te dará. Aquellos hermanos que se están conectando ahora, bienvenido a este espacio. Bienvenido a este espacio de oración. Bendito sea el Señor. Bendito sea su poder. Bendita sea su gloria. Bendito sea su gloria. Te alabamos y te bendecimos Señor. Porque eres grande, poderoso, eterno. Pide y recibe. Dile al Señor, necesito que me ayudes. y notarás como el fuego del Espíritu Santo te rodea. Confía, cree, espera en el Señor. Él te ama. Te ama con amor eterno. Recuérdalo siempre. Hago el cielo claro, la luna te observará. Alza tus manos alto, Él te escuchará. El viento susurra suave, tu corazón hablará. Cada deseo guarda, Él te lo cumplirá. Pide y recibirás. Con amor, Él te dará. Cada sueño cumplirás. Solo tienes que confiar. Todo poderoso es. Tu camino iluminará. Con fe y sin temor, tu alma levantará. La noche se vuelve día, y todo cobrará color. Su luz en ti brilla. Su luz en ti brilla. Nunca sientas temor. Pide y recibirás. Con amor, Él te dará. Cada sueño. Cada sueño cumplirás. Cada sueño cumplirás. Solo tienes que confiar. Todo poderoso es. Tu camino iluminará. Con fe y sin temor, tu alma levantará. La noche se vuelve día, y todo cobrará color. Su luz en ti brilla. Su luz en ti brilla. Nunca sientas temor. Pide y recibirás. Con amor, Él te dará. Cada sueño cumplirás. Solo tienes que confiar. Todo poderoso es. Tu camino iluminará. Con fe y sin temor, tu alma levantará. Con amor. Con amor, Él te dará. Con amor, Él te dará. Su luz en ti brilla. Ron��는va común limits del leadership. Con amor, Él te dará. Con amor, Él te dará no e éspiej. Los grandes bes commentes de tuawaño y te dará la tienda. Con amor ocasionar.